A los electores les está prohibido la portación de arma, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección, 12 horas antes y 3 horas después de finalizado el comicio. Los vehículos podrán circular con carteles y folletos pegados, salvo al frente y a una distancia de 300 metros de los lugares de votación. La realización de actos públicos de proselitismo desde 48 horas antes de la iniciación de los comicios. Y este es un detalle importante para ustedes, los medios de comunicación podrán trabajar libremente mientras no tomen imágenes de la máquina ni las pantallas. Las encuestas de boca de urnas podrán realizarse a partir de los 30 metros desde la entrada principal del lugar de sufragio, en tanto no entorpezca el normal desarrollo de las actividades ni se produzcan alteraciones al orden público ni contravenga la violación del secreto del voto. Estas son las disposiciones de carácter general para todos los electores. Después hay una gran consulta sobre personas que se encuentran a distancia de los lugares de voto, la constancia que expide la policía. Las dependencias policiales solo durante el acto eleccionario, en el horario de 8 a 18, corresponde que se designe personal para confeccionar las constancias de no emisión del voto, únicamente por razones de distancia, estableciéndose para estas elecciones como mínimo a los 100 kilómetros del lugar de residencia. ¿Y ahora por pérdida de documentos, dónde se hace en el registro civil? En el registro civil, por pérdida o extravida de documentos, exacto. Acá es solamente por razones de distancia. Después, calidad, derechos y deberes del elector. La policía no va a estar buscando detener a las personas. ¿Por qué? Porque es un derecho importante el de votar, así que tampoco eso implica que los que estén robando no se los va a detener. Aquellos que estén cometiendo un ilícito, no, no. La policía sigue trabajando normalmente. Como les digo, estas son disposiciones de carácter general que garantiza que el ciudadano pueda tener la libertad desde las 8 hasta las 18 de ir y votar tranquilamente, que la policía no lo va a detener. Esperemos que se cumpla todo esto para que todo se haga bien, sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Sí, esperemos que esto sea una fiesta como corresponde, de estas elecciones paso, así que esperemos que el día lunes no tengamos ningún tipo de inconvenientes.